Estudiantes, buenos días, bienvenidos a este nuevo encuentro de Problemas del Mundo. Espero que todo mi bienvenido este día sea de éxito. Estudiantes, por favor, tengan una exposición hoy día. Nicole, Daniela Jiménez y Walter Marcillo. ¿Sí? Confirme. Sí, perfecto. ¿Listo? Nicole, ¿estás lista? Nicole García. Ahí está, si no me escucha. Bueno, señores, vamos a empezar con la exposición. Adelante, estudiantes. ¿Sí? Dicen, si es de la exposición, tengo un problema en la computadora, que no puedo abrir los archivos. Nada. Entonces ya perdieron ahí. De él, el siguiente, la siguiente persona que le tocaba. Bueno, expongan los que tienen listos, los demás ya saben, ya, ya nada. Dicen, ahí se visualiza. Sí, sí se ve. Ya, buenos días, licenciada, buenos días, compañeros. Yo les voy a exponer sobre la cultura de la violencia. La violencia puede estar presente en cualquier ámbito, sea doméstico, público, en el trabajo, la calle, el transporte público o en el colegio. Ante todo esto, tenemos la responsabilidad de poder denunciar y romper el silencio. Violencia física. Son todas las agresiones que atentan contra el cuerpo de una persona, ya sea a través de golpes, lanzamiento de objetos, enciabas, sacudidas o estrujones, que pueden ocasionar daños físicos en la otra persona. Violencia psicológica o emocional. Es toda acción destinada a controlar las acciones, comportamientos, creencias, decisiones de otras personas por medio de manipulación, amenaza, humillación, aislamiento, cualquier conducta que implique un prejuicio en la salud psicológica. La violencia sexual. En ella se incluyen todas las relaciones o actos sexuales físicos o verbales no de ciertos aceptados por otra persona. La violencia sexual puede presentarse a hombres o mujeres utilizando la fuerza o coacción física, psicológica o cualquier otro mecanismo que limite la voluntad de la otra persona. La violencia económica. Esto ocurre cuando se utiliza el dinero como un factor para dominar o establecer relaciones poder perjudiciales. Este tipo de violencia se puede manifestar cuando a la persona se le quita el dinero que gana, se le impide gastarlo en beneficio suyo o de su familia. O se le niega el dinero para controlar su independencia. La violencia de género. Son todos los actos violentos contra una persona en razón de su sexo o preferencia sexual. En muchos casos son actos que ejercen contra las mujeres y están relacionados con el control que algunos hombres quieren tener sobre ellas. Generalmente aprovechándose de las condiciones de indefensión, desigualdad y poder. Esto también puede ocurrir con los hombres que se salen del abogado masculino culturalmente aceptado. Por ejemplo, en los casos de violencia homofóbica o por conductas consideradas femeninas como llorar o poder expresar sus sentimientos. Gracias. Buenos días, el día de hoy les voy a hablar sobre la violencia cultural, la cultura de la violencia. Primero, comenzamos con el significado de violencia. La violencia es el uso internacional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia. O es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Ya, como significado de cultura tenemos que decir, el término cultura tiene un amplio número de significados, habitar, cultivar, honrar, con adoración, proteger, etc. De ahí esta palabra se asocia con la asociación de cultivar o practicar algo, así como al culto, tanto a una deidad religiosa como el cuerpo o al espíritu. Actualmente, el hombre ha logrado expresarse mediante ella, y si bien con el paso del tiempo, ésta se ha diversificado un poco. El siglo XXI ha dejado una gran marca, un antes y un después en el mundo. El hombre ha logrado establecer cuestionamientos del sistema y de sus propias acciones. La violencia cultural. La cultura como conjunto de normas e instituciones, todas las situaciones que las personas llevan a cabo. Favorece la integración entre ellas con otros grupos, comunidades, el conjunto de la humanidad y con la naturaleza y el universo. Por tanto, las culturas han tenido que integrar y armonizar los conflictos, la paz y en el caso que ahora abordamos, la violencia. Pero a partir de un determinado momento, la cultura no solo justifica, sino que también puede promover la acción en un determinado sentido. Por eso preocupa seriamente aquellos aspectos en los que disculpe y promociona la violencia. Cultura de la violencia. La cultura de violencia es aquella en la cual la respuesta violenta ante los conflictos se ve como algo natural, normal e incluso como la única manera viable de hacer frente a los problemas y disputos. La violencia estructural en el mundo actual nos obliga a vivir una cultura de violencia que no percibe las consecuencias del futuro inmediato en la vida de seres más frágiles en nuestra sociedad y los adolescentes. Gracias. 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 Listo estudiantes. Quedó incompleto esta exposición. Vamos a conversar un poco sobre este tema, la cultura de la violencia. El tema es la cultura de la violencia. La expresión la cultura de la violencia suele ser tomada para designar aquellas culturas dentro de las cuales la violencia se ha convertido en una respuesta. ¿Sí? Usual e incluso aceptable ante los problemas y disputas. El análisis de este fenómeno requiere de ciertas precisiones conceptuales. Por este motivo se va a revisar el concepto de violencia y se lo va a diferenciar de un concepto similar, el de agresividad. No son sinónimos violencia y agresividad. ¿Sí? ¿Sí? Se entiende por violencia aquellas situaciones en las que alguien se mueve con relación a otros. ¿Sí? En el extremo de la exigencia de obediencia y sometimiento de una persona en contra de su voluntad. Cualquiera que sea la forma como esta ocurra. ¿Ya? Entonces, estudiantes, ¿qué entendemos por violencia? Que son aquellas situaciones en las que se mueven, ¿no? Algunas personas que te exigen obediencia, sometimiento, aun cuando no estás de acuerdo en contra de tu voluntad, eso es violencia. Que te obligan a hacer algo que tú no quieres, que tú no deseas, que tú no estás dispuesto a hacer. A eso le llamamos violencia, someternos a una obediencia, ¿sí? Sin protestar, sin podernos revelar. A eso se llama violencia. Obviamente, violencia física, psicológica, sexual, ¿no? Entonces, ahí es donde los seres humanos son sometidos ante esta violencia, ¿ya? Este es un ejercicio de poder, de autoridad de otra persona que lo ejerce como una persona sumisa que se siente dominada. ¿Ya? Ya ejerce ahí esta persona dominante, su poder, su autoridad, su valentía, si es que se lo puede llamar así, ¿ya? Esto perjudica, ¿sí? Quebranta los derechos de la persona, ¿sí? Ya que ocasiona daño, lesiones, incapacidad, incluso puede provocar hasta la muerte, ¿ya? Ya que estas personas, como decía anteriormente, que ejerce el poder, que se someten, ¿no? Las personas que se sienten dominadas, son sometidas a este poder, a esta autoridad, ¿ya? Y puede esta violencia tener consecuencias muy graves. Es un problema, ¿ya? Que causa hasta la muerte en todo el mundo. Y es considerada como un asunto en la salud psicosocial que alcanza los niveles preocupantes. Porque aquí existe algunas esferas de violencia racial, entera religiosa, educativa, socio-ecomunica. En este tiempo se ha visualizado mucha violencia, se visualiza en los hogares violencia, ¿sí? Ya sea por parte del hombre o también de la mujer, también pueden las mujeres tener autoridad, poder, ¿sí? Y practicar la violencia. Vamos a ver en sí lo que ahora es la agresividad. La agresividad es una actitud que tiende a la violencia cuando una persona es muy agresiva. Cuando una persona, no se le puede decir algo porque enseguida explota, enseguida demuestra esta actitud agresiva, lo que le provoca o le lleva a la violencia. Ya se trata de un comportamiento humano, ya que no es correcto hablar de violencia o agresividad. En los animales, pues estos actúan de manera instintiva y a partir de un patrón fijo de comportamiento, ¿sí? Los animales son agresivos, algunos, ellos actúan por un instinto, ¿no? Cuando les se ven acorralados para un ataque o quieren defender a sus crías, entonces ellos actúan por un instinto propio, ¿ya? Si se analiza la agresividad desde un punto de vista social, está presente igualmente como un problema. Son varios los contextos en los que se dan estos comportamientos agresivos. El bullying escolar es una agresividad que le está llevando a la violencia, ¿sí? Por parte de ciertos grupos radicales en algunas actividades, también deportivas, también hay agresividad, ¿no? Cuando juegan el fútbol, se ven que algunos jugadores que no tienen ética, ya están perdiendo alguna situación, se van a la agresividad, ¿no? A querer dañar, a querer lastimar a su oponente. Eso también es agresividad, ¿sí? Encontrarse, la agresividad puede encontrarse en cualquier ámbito humano, en grados muy variables, ¿sí? Hasta su máxima expresión. La guerra también es una agresividad en cualquier caso. La agresividad siempre expresa una dosis de violencia. Si tú eres agresivo, vas a acoger a la persona y vas a abrir físicamente. Eso ya es violencia, ¿ya? Ahora, vamos a ver, ¿qué dicen algunos autores sobre las definiciones de violencia? ¿Qué dice Dollyart? Dollyart, en 1939, él dice que es una conducta cuyo objetivo es dañar a una persona o a otro objeto. ¿Sí? Bus, ¿qué dice? Es una respuesta que produce un estímulo doloroso en otro organismo. ¿Qué dice Bandura? Él dice Bandura que la conducta adquirida, controlada por reforzadores, lo cual es perjudicial y destructiva. Que dice Spielberg, que es una conducta voluntaria, punitiva o destructiva, dirigida a una meta concreta, destruir objetos o dañar a otras personas. ¿Qué dice Serrano? Conducta intencional que puede causar daño físico o psicológico. Que dice Canto, comportamiento cuyo objetivo es la intención de hacer daño u ofender a alguien, ya sea mediante insultos o comentarios hirientes, o bien físicamente o a través de golpes, violaciones, lesiones. Y que dice Rae, en el 2001, ataque o acto violento que causa daño. ¿Sí? Estos son los conceptos que manifiestan de agresión algunos autores, ¿no? En estos años, hace muchos años, ellos manifiestan estas definiciones sobre lo que es la agresión. ¿Sí? Diferencia entre agresividad y violencia. Agresividad y violencia no son sinónimos, no se parecen, no son iguales, no tienen la misma definición. Las conductas agresivas son parte de una especie viva. O sea, existen estructuras biológicas que al ser estimuladas disparan una respuesta agresiva. ¿Sí? Alguna persona todo el tiempo está, como se dice, a la defensiva, ¿no? Es agresiva. Por más insignificante que sea, alguna palabra o se te siente una situación, enseguida explota, reacciona. Se vuelve agresiva. ¿Sí? Grita. Expresa comportamientos negativos. ¿Sí? No es tolerante. Y esto, en un cierto punto, la otra persona también, si es agresiva entre dos personas, dos seres humanos agresivos se encuentran, va a darse una violencia, porque de pronto la otra persona no va a ser tolerante, ¿no? Y se pueden ir a los cuerpos físicos. Entonces, se produce una violencia, ¿ya? Esta agresividad aparece en situaciones como, en algunos ámbitos, ¿no? En algunas situaciones como amenaza del territorio, de alimentación, de protección a la vida, ¿ya? Por ejemplo, aquí a veces hay disputas por tierras, ¿sí? Y puede darse una, esta persona puede ser agresiva, por lo tanto, provoca una violencia, ¿ya? En algunos aspectos en la alimentación, ¿sí? Es una conducta de defensa frente a la pérdida de algo. Esta cultura regula la agresividad, ¿ya? La conducta agresiva y violenta se aprende. Los medios de comunicación están repletos de agresividad y violencia. Las consecuencias de esto sufren los medios de comunicación también, ¿no? Ellos en ese sentido también reciben agresiones, violencias. Todas las personas en los ámbitos determinados siempre va a haber estos factores de agresividad y por lo tanto que provoca esta agresividad violencia, ¿sí? En los medios de comunicación hay una agresividad verbal, ¿sí? Les critican, los hablan, también hay violencia. Ellos se exponen cuando van al lugar de los hechos a cubrir una noticia. Pueden agredirles violentamente, físicamente, psicológicamente, porque les llaman la atención, ¿no? Con palabras no adecuadas como el no informar la verdad, la verdad de lo que sucede, ¿sí? O de repente sufren y se ha dado el caso de violencia que les han agredido físicamente. Hace unas dos semanas me parece que habían sido objeto de asalto a los periodistas. Les habían, los antisociales, habían sustraído una cámara que solo les servía a ellos como periodistas. Sí, entonces estaban solicitando si podían recuperar. Entonces, mira, esa violencia que sufren también los medios de comunicación, ¿ya? La violencia es diferente a la agresividad, porque su objetivo es obtener control y poder. No es defender algo vital, ¿ya? Siempre está ligada al poder. Toma forma de violencia cuando pretende mantener el poder que se tiene o aumentarlo. Una persona agresiva por lo general no es violenta, la agresividad es más genética, la violencia es más social y en general aprendida. Bueno, aquí dice que la agresividad no genera violencia. Como que no estoy tan de acuerdo, porque sí genera una persona agresiva que no controla sus impulsos, no controla su temperamento, puede llegar a ser violenta y agredir, ¿ya? Y toda esta violencia es por mantener un poder, un poder de dominación ante otras personas, ¿sí? Y manifiestan que la agresividad es más genética, o sea, viene de genes, ¿no? Puede ser social o puede ser aprendida. De repente en casa hay agresión, por lo tanto violencia, y se siguen esos patrones, ¿no? Esos patrones quedan grabados en las personas que viven en aquel lugar y estas personas toman ese patrón. Y en el futuro pueden ser agresivos o en este tiempo en el que están viviendo, por eso también se da el huyo, porque en casa debe vivir este patrón de agresividad y por lo tanto violencia, ¿sí? Entonces él aprendió, porque vio, porque visualiza, porque vive en un ambiente negativo. Pero la agresividad es también genético, ¿sí? Aquí vienen también las personas bipolares que llaman, ¿no? Entonces este tema de la violencia y la agresividad es muy grande para analizar, ¿sí? En muchos aspectos en que se analiza por qué son agresivas y violentas las personas. A veces las dos están relacionadas, ¿no? La violencia es enseguida agredir físicamente, la agresividad es explotar, impulsivo, ¿sí? De pronto no agredes, pero puede ir acompañado, estamos en un paso a acompañarle con la violencia. La violencia va a ser una persona que está en una posición inferior, ¿sí? Una persona muy tranquila, muy tolerante, ¿sí? Se encuentra con otra que expresa violencia todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es un gen que lo adquirió o aprendió visualizando patrones en aquel lugar en que se desenvuelve, en que habitan, ¿ya? Entonces esta otra persona muy tranquila, muy tolerante, está sometida a esta violencia. Ya esta es la marca del dominio, del abusador y la indefensión aprendida de la víctima. Bueno, o sea, no se defiende en algunas personas, pero hay un momento en que sí reaccionan, ¿no? Y se defiende y de pronto lo dejan de agredir o toman otras medidas legales, ¿sí? Pero hay personas que soportan esta violencia hasta llegar a términos más graves, ¿sí? Como la muerte, como decía a quien mismo le comenté, la violencia te lleva a la muerte en muchos aspectos. Entonces, ¿se ha escuchado ejemplos de los penicidios? Muchos penicidios en este tiempo agreden y se despistan en la calle como les agreden, ¿sí? Entonces, si es un problema esta situación, ya se siente la víctima atemorizada, ¿no? Tiene miedo cuando vive en un hogar de violencia. Ya lo dominan, tiene miedo de enfrentar. Como dicen, si una vez te agredió, te va a agredir todo el tiempo, ¿ya? Tampoco es factible que te agreden. Tampoco es factible que te agreden y tú también actuar de la misma manera, ¿sí? Si una vez te agredió, es preferible buscar otros mecanismos, ya la primera. No, como dicen, no, no, ya va a cambiar. Ya no va a ser así. No es verdad eso. Porque esta persona lo puede llevar en sus genes, es una genética. O aprendió con algún patrón que él vivió antes. No es que la violencia o la agresividad se da porque sí, por de la noche a la mañana o porque yo quiero ser así o porque yo le veo a mi amigo. No, es porque algo sucedió cuando él era más joven o cuando aquella persona o también pasan mujeres. Algo le sucedió. O eran víctimas de bullying. Mira, esto acarrea mucho tiempo. De niño era víctima de bullying y creció con eso, ¿sí? Entonces, ¿es genético o es aprendido en el ámbito en que te estás desarrollando, en un lugar, en el espacio, en el ambiente en que te desarrolles? ¿Sí? Es una posición de rigidez y es casi imposible terminar por sí solo esta situación. Necesitarías una ayuda para poder combatir esta situación o es que tienes algún problema, ¿sí? El diálogo no existe, pues solo son monólogos, dicen, imposiciones, control y muchos sometimientos de miedo en la víctima. El decir, conversemos, ya no voy a ser así, no es cierto. Necesitan una ayuda muy profesional. Muchas veces, no psicólogos, sino psiquiatras, no porque esté completamente loco, sino que necesita controlar esta violencia, esta agresividad que puede causarle muchos daños, ¿no? ¿Sí? Entonces, es importante someterse a un control muy rígido con respecto a este tema de la violencia. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar. El día de mañana vamos a hablar de la tipología de la violencia. Existe tres clases de violencia directa, estructural y cultural. Y por último, analizaremos la violencia cultural a la no, a la cultura de la violencia. ¿Sí? Ahí terminaremos, ¿no? Bueno, este tema es muy cotidiano, se ha visto en nuestra vida cotidiana. En nuestro convivio diario se escuchan muchas situaciones al respecto de lo que es la agresividad y la violencia. ¿Sí? Los clientes, nos conectamos ya mismo, por favor. Gracias por estar en nuestra serie.